gloria a dios por su palabra aleluya damos gracias al señor siempre por su grande amor y misericordia con las cuales los ha levantado esta hermosa mañana aleluya gracias al señor porque por él podemos abrir nuestros ojos y decirle gracias una vez más en este hermosa mañana gracias señor aleluya gracias por cada uno de ustedes que están ahí conectados también amadas y amados damos gracias a dios por la vida de nuestro hermano lara que el señor lo siga bendiciendo nos trajo la palabra del señor gracias al señor por su vida sino que siga bendiciendo señor lo siga dando palabra cada día el señor bendiga también a su familia de lucha y así vamos a alabar al rey en esta mañana sabiendo y reconociendo que él es merecedor de toda gloria de toda honra y de toda la banca aleluya invito el nombre de cristo de sus gloria dios gloria dios aleluya bendito tu nombre padre santo tú eres digno mi rey aleluya gloria dios la palabra del señor dicen filipenses 320 más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al salvador al señor jesucristo gloria dios aleluya la primera alabanza se llama a llevar la cruz de cristo si usted puede ahí amado hermano amada hermano y sabe esta alabanza aleluya ayúdenme a darles toda la gloria toda la honra rey porque él se lo merece aleluya llevar la cruz de cristo a veces el dolor más dios nos ha provisto la cena de su amor o en la juicio concederme señor jesús poder llegar a tu mansión lugar de santa y plena luz Ciudad de rica bendición, la gloria del Calvario fue la crucifixión. Hidieron su costado por nuestra rebelión, concédeme, Señor Jesús, poder llegar a tu mansión, lugar de santa y plena luz, ciudad de rica bendición. La ley de su palabra no es de variación, más bien es la jornada hacia la salvación. Divina esperanza, aleluya, para la humanidad, vertió en abundancia, cual luz en claridad. Concédeme, Señor Jesús, poder llegar a tu mansión, lugar de santa y plena luz, ciudad de rica bendición. Aleluya, bendito tu nombre. Yo quisiera hablarte del amor de Cristo, pues en él hallé un amigo firme y fiel. Por su gracia y gran amor cambió mi vida, lo que en este mundo soy lo debo a él. No hay amigo que me ame como Cristo, no hay otro amigo fiel como él. Nadie pudo redimirme del pecado, sino el amor de Dios, aleluya, solo él. Mi alma estaba llena de años y tristeza, llena estaba de miserias y dolor. Con ternura Cristo me tendió la mano y me guió por el sendero del amor, aleluya. Cada día Cristo me da más confianza, más comprendo las palabras de su amor. Pero no comprenderé por qué me amas, hasta ver allá su rostro y su esplendor, aleluya. No hay amigo que me ame como Cristo, no hay otro amigo fiel como él. Nadie pudo redimirme del pecado, sino el amor de Dios, aleluya. Bendito tu nombre, mi rey, gracias porque ese amor tan gracioso, grande amor que nos ha libertado, aleluya. Y sigue, aleluya, sigue tu misericordia, Padre, todavía hasta el día de hoy, mi rey. Sigue salvando a todo aquel que viene a ti, aleluya. Tú no lo rechazas, Padre, aleluya. Eran cien ovejas, ya viene el rebaño. Eran cien ovejas, y amante cuido. Pero una tarde, al contarlas todas, le faltaba una, le faltaba una. Y triste lloró, aleluya. Las noventa y nueve, dejó en el aprisco. Y por la mañana, a buscarla fue, la encontró jimiendo, temblando de frío. Unió, ungió sus heridas, ungió sus heridas, y al revivir volvió, aleluya. Esta misma historia, vuelve a repetirse. Si todavía hay ovejas, tierrabundas van, vagando en el mundo. Sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, sin Dios, sin consuelo, y sin su perdón. Tú eres esa oveja, que sin darte cuenta, vas por este mundo, sin Dios y sin fe. Tu pastor amante, llamando te esperan. Sufrió heridas, sufrió heridas, por salvarte a ti. Las noventa y nueve, dejó en el aprisco. Y por la montaña, a buscarla fue, la encontró jimiendo, temblando de frío. Unió, ungió sus heridas, ungió sus heridas, y al revivir volvió, aleluya. Gracias, Señor. Amado Rey, te bendecimos, amado Señor. Gracias, Señor, por ese amor tan grande. Aleluya. Bendito el nombre de Cristo Jesús, bendecimos su nombre. Porque el es merecedor de toda gloria y de toda alabanza. Aleluya. Gracias, Señor. Así, mis amados, continuamos hacia adelante. Bendiciones. Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Vamos a orar en esta hermosa hora por doblar nuestras rodillas, a pedir a Dios por las necesidades, por cada una de ellas en el nombre de Jesús. Bendito Dios, digno de honra y digno de gloria eres Tú. Venimos en esta hermosa hora por doblar nuestro clamor, perdona nuestras faltas, nuestros errores, pecados ocultos que le hemos confesado a Ti, oh Dios. Hermosa mañana, hermosa mañana, oh Señor Jesús. Venimos ante Ti, oh Dios. Creyendo y con una fe poderosa, creyendo y con una fe poderosa, creciente. Sabemos que a los que aman a Dios, dice Tu Palabra, que todas las cosas le ayudan a bien. Siempre hasta acá, siempre salimos hacia adelante, Señor. Gracias por restablecer y dejar esta herramienta, cual es la oración para podernos comunicar contigo, oh Dios. Dios, esta hermosa hora, oh Dios, por las necesidades de cada uno de nosotros. Por esas necesidades, oh Dios, que necesitan una respuesta de parte distinta. En esta hermosa hora, oh Dios Todopoderoso. Venga orando, Señor, y pidiendo por Claudia Flores. En esta hermosa hora, oh Dios. Tú puedes orar poderosamente en su vida, Señor. Tú puedes restablecer la salud. Tú puedes tomar ese control, Señor. Esos pulmones. Tú eres el mismo, el de ayer, el de hoy, por todos los siglos. Tú eres, oh Dios. El mismo de ayer. Es el mismo de hoy. Y el mismo de ayer. Aleluya, 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 Señor Jesús. Llega, Señor, y ponga su mano de poder sobre la vida, sobre el cuerpo, sobre la salud. En el nombre de ayer. En el nombre de Jesús. En tu nombre, oh Señor Jesús. El tiempo de los milagros han pasado todavía, Señor. Tu palabra dice, Señor, en Marcos capítulo 16, el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen, a los que tienen fe, en mi nombre echarán fuera demonios. Tomarán en las manos serpientes, y si vivieran cosas mortíferas, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Aleluya, Señor. Señor, ponga su mano de poder, Señor. Por medio de nuestra oración, estamos intercediendo a favor de nuestros hermanos, Señor. Mira, los hijos preocupados, preocupados por la salud de Claudia Flores, oh Dios. Están pidiendo a ti, por esa restauración, de esos tejidos, de esos pulmones. Señor, que seas tú quien puedas restablecer esa salud. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Que podamos oír testimonios. Testimonios de prodigios, testimonios de milagros. Por este canal, Señor, de Unidos en Oración. Que podamos escuchar, Señor, que tú has respondido, Señor. Y he suplido esa necesidad en su momento. En el nombre de Jesús. En tu nombre, oh Señor Jesús. En tu nombre, oh Señor Dios Todopoderoso. Aleluya, Señor Jesús. Te pido, Señor, en esta hermosa hora, por los matrimonios. Por aquellos matrimonios inestables, donde hay pleitos continuamente, Señor. Por cuestiones de malentendimiento. Por cuestiones de machismo. De imprudencia, Señor, de palabras. De celos. Dañinos. Entre la pareja. Te pido por esos hogares, por esos matrimonios. Que seas tú quien llegues. Ahí, Señor. Ocupa. Un buen mensajero. Para que lleve. Un buen consejo. A ese matrimonio. Y que puedas, Señor. Y que pueda llegar, Señor. Y ayudar en ese matrimonio. Para que los matrimonios, Señor. Puedan ser estables, oh Dios. Ponga ese amor y esa atención sobre el uno y el otro. En el nombre de Jesús. Para que no hagan niños dañados psicológicamente, Señor. En el nombre de Jesús. En tu nombre, oh Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, oh Dios. Pido por Roxana. Bendice la vida, Señor. Su familia. Ella anhela que su familia. A un entendimiento pleno. Y que puedan comprender que sin ti, Señor. Pues. No alcanzarán el perdón de pecados. No alcanzarán la salvación. Pido por ella, Señor. Por Roxana. Ahora. Toca corazón, Señor. No hay corazones duros para ti, Señor. No hay, Señor. No hay, oh Dios. Todo el ser humano, todo el ser humano es fácil, Señor. Por buenos o malos. Siempre, Señor, salen lágrimas de nuestros ojos. Porque en tiempos determinados. No hay problemas. Siempre sacamos a flote a un Dios que está en el cielo como Daniel. En el nombre de Jesús. Escucha la oración de Roxana, Señor Jesús. Señor, en esta hermosa hora. En el nombre de Jesús declaro victoria. Que mi hermana pueda ver. Pueda poder ver. Que lleguen. Que llegue parte de su familia, Señor. A tus pies, honrando y glorificando tu nombre. También, Señor, te pido por Ruth. Día pedido Cruz. Te pido, Señor, por ella, primeramente. Y por esa necesidad que siente por. Por los siguientes jóvenes. Por Sara, Señor. Por Emily. Genesis. Alex. Y por Tyson. Señor. Para que seas tú. Que toque esas vidas. Señor. En esta hermosa hora. Yo no los conozco, Señor. Pero tú. Los conoces, mi Dios. Mira hoy en día. Cómo la juventud se está perdiendo en los vicios, Señor. De las drogas. Ya, Señor. Con alcohol en sus venas, Señor. Te pido, oh Dios, que tengas misericordia y que muestres misericordia a favor de esta juventud. Que sean jóvenes entendidos a tu palabra, entendidos los consejos de sus padres en el nombre de Jesús. Sí, también por la juventud. Sí, también por la juventud, Dios. Tanto jovencitos, Señor. En manos del enemigo. En manos de las malas decisiones. Quitando su vida, Señor. Bueno, Andrés, Rivera, la oración por el Ministerio Infantil. Bendice a esos niños, Señor. El presente de hoy y el futuro de mañana, Señor. Bendice a los niños, Señor. Oh, aleluya, Señor. Bendice a cada uno de ellos que está buscando de ti en cada lugar y en cada momento, Señor. En el nombre de Jesús. Bendice a los niños, Señor. Los niños, Señor. Lo que pasa, oh Dios, es que son muy fuertes Y no demuestran, Señor, el dolor interno Las humillaciones muchas veces de nosotros como padres, Señor Cuando los hacemos inútiles, oh Dios Perdónanos, oh Dios Por las injusticias que muchas veces hacemos contra esos niños inocentes, oh Dios Aleluya, Señor Jesús Bendice, Señor Bendice, Dios, ese ministerio contigo Oh Jesús Si la promesa es para todos Artículo 28 Y en los posteriores días derramaré de mi espíritu sobre toda carne Sobre los niños, sobre los jóvenes, ancianos Sobre toda carne, Dios Derrama de tu espíritu santo, Señor, en la vida de tus niños Guárdalo, Señor A nosotros como padres, ayúdenos a ser ejemplo para ellos Que ellos puedan ver en nosotros Que estamos en la vida de tu espíritu Y que los hijos puedan decir Yo quiero ser como mi papá, yo quiero ser como mi mamá Aleluya, 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 Señor Jesús Aleluya, 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 Señor Jesús Aleluya, 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 Señor Jesús Gloria, Gloria a su nombre, Señor Ayúdanos, Señor Jesús Aleluya, Señor Jesús Aleluya, 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 Aleluya Aumentanos la fe cada día, Señor Ayúdanos, Dios Aumentanos la fe cada día, Señor Aumentanos la fe, Señor Como aquella mujer Hananea, Señor Aumentanos la fe Como esta mujer, oh Dios Cuando esta mujer, Señor Que había salido de aquella Señor, Hijo de la vida Hijo de la vida, es misericordia de mí Señor, Señor, Hijo de la vida Es misericordia de mí Mi hija es gravemente atormentada, Señor Por un demonio Pero Jesús dice la palabra Que no le respondió palabra Entonces acercándose Sus discípulos le rogaron Diciendo, despídela, Señor Aléjala de nosotros Que ya nos tiene aburridas Ya estamos aburridos Quítala de nosotros Pueda vos, otra de nosotros Que nos ofenda No soy enviado Sino a las ovejas perdidas De la casa De traer Pero esta mujer Fue persistente Una persistencia Grande en ella El rechazo no le impidió buscar Aunque pareciera Estaba Estaba loca Para los discípulos Ella se postró Ante Dios Y dijo, Señor Socorreme Señor Dame pronto auxilio Ayúdame Oh Dios Señor Ayúdame Y ella dijo Sí, Señor Pero Jesús le dijo No está bien tomar El pan de los hijos Y echarlo a los perrillos Pero aún en esa En ese clima Ella mantuvo una fe Ardiente Y una fe alta Y pudo otra vez Más Y decirle Sí, Señor Para unos perrillos Comen de las migasas Que caen de la mesa De sus amos Entonces Jesús fue conmovido Y dijo Oh mujer Grande es tu fe Hágase contigo Como quieres Y su hija Fue sanada Desde aquella hora Aleluya, Señor Aumentanos la fe Cada día Señor Jesús Así como sanaste Allá A los enfermos Ingenizaré, Señor Oh Aleluya, Señor Así está el mundo Señor Hasta el día de hoy Oh Aleluya, Aleluya Aleluya Aquellos Señor Señor Oh Aleluya Señor Jesucristo Señor Jesús Oh Aleluya Aleluya Señor Jesús Aleluya Así está el mundo Así está el mundo, Señor Necesitan, Señor Los hijos Los hijos necesitan De esa oración El enfermo Necesita de esa oración Señor Para la salud El que está con deuda También necesita oración Para cancelar esa deuda Que tú le des los medios Por esa estabilidad Por esa estabilidad Financiera Estabilidad En el hogar Estabilidad En tu obra Estabilidad En el liderazgo Estabilidad Señor Jesús Oh Aleluya Señor Jesús Aleluya Aleluya Señor Jesús Oh Como así Como la hija De Jair Y la mujer Que tocó También El manto Tú no haces Acepción De personas Señor Tú escuchas El clamor No miras Como vamos Vestidos Y con Ropas Nuevas O andrajosas Tú no haces Acepción De personas Oh Dios Tú escuchas Nuestra oración Tú escuchas Nuestro clamor Señor Jesús Aleluya En esta hermosa Hora Señor Te pido Tu hermana Gladio Pidiendo oración Con manos Francas Y mejillas En el nombre De Jesús Ese dolor De cabeza Esa migraña Señor En el nombre De Jesús Amos En el nombre De Dios En el nombre De Jesús Hay poder En el nombre Señor De Jesús Cubre Las necesidades De Dios Llega hasta allá Honduras Señor Aleluya Aleluya Señor Jesús Y por mis hijos Señor Que me lo bendigas Me lo guardes Señor Guardas Su salida Guardas Entradas En la escuela Señor Y en el nombre De Jesús Por mi madrecita Que me la bendiga Señor Señor Que si fuera Ese problema De garganta Señor Que misericordia De ella Señor Mi madre Señor En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús De Dios Señor Jesús Por como aquellos dos ciegos Que recibieron la vista Señor El misericordia De nosotros El misericordia De nosotros O sea hecho O sea hecho Y los ojos De aquellos Fueron abiertos Aleluya Señor Así como estos dos ciegos Señor Que tenían fe Así Señor Venimos Santifico Nuestra fe También Poderosa Y que podamos Recibir Cada uno De nosotros Conforme Hemos pedido Conforme A vuestra Fe O sea hecho Lo que hemos pedido En el nombre De Jesús Y que podamos Ver esa manifestación Gloriosa En nuestras vidas Seguridad De mis hermanos Oh Dios En el nombre De Jesús Que en sus hogares Reine la paz La tranquilidad Señor Oh Dios Ayúdanos A aceptar Tu voluntad Y que aprendamos A dar gracias Señor En todo En que tu palabra Y si morimos Para ti Porque si morimos Tenemos ganancias Y si vivimos Tenemos ganancias Señor Porque en ti Somos más que vencedores Oh Dios Dando las fuerzas Que necesitamos Fortalece nuestras vidas Fortalece nuestras vidas En el nombre de Jesús Que nuestras lágrimas No sean en vano Señor Nuestras palabras Señor No sean en vano Señor Manda ángeles Guerreros Que acampen Alrededor De aquellos Que temen Tu nombre Aquellos Que invocan Tu nombre Que puedan Tener ese pronto Auxilio Una respuesta Positiva Señor En esta hermosa hora Oh Dios Esos ministerios De alabanza Señor Sobre cada pastor Que predica Tu palabra Aquellos que no predican La sana doctrina Llévalas al conocimiento Pleno de tu palabra Señor Para que prediquen Conforme a tu palabra No conforme a sus mitos No conforme a sus costumbres No conforme a tu palabra Oh Dios Como lo mandas tú Oh Dios Bendice Señor Jesucristo A cada líder Señor Tesoreros Aquellos Que dirigen Una sociedad Señor De jóvenes Aquellos Que dirigen Señor En una sociedad De caballeros De dorkas En el nombre de Jesús Por aquellos Misioneros Que llevan tu palabra Que van Señor Sembrando esas semillas Señor Y que van dando frutos Bendícelos a ellos Que yo que Sentencia de muerte Oh Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Muchas gracias Señor Jesús Muchas gracias Gracias Oh Dios Muchas gracias Señor Pido por las 60 Y que mi hermano Pastor Mariano Alfaro Bendícelo en el nombre De Jesús Por el cuerpo ministerial En ese lugar Señor Por cada hermano Cada hermana Que se congrega Que se congrega Por el que Dije la alabanza Por el que Lleva tu palabra Repito hermano Manuel Señor que lo bendiga Y que restable su vida En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Por la iglesia Por la iglesia Por los grupos musicales Por los grupos musicales Que ministra En el alabanza Señor Gracias Señor Jesús Muchísimas gracias Señor Bendito sea Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Bendito sea su nombre Oh Dios Gracias Señor Dios Todopoderoso Gracias porque nos has Permitido estar Platicando contigo Señor Y vamos a esperar En ti Señor Con fuego En nuestra fe Vamos a recibir De ti Gracias Muchísimas gracias Señor Te pido que Podamos andar Conectados Señor